Vamos terminando la semana y nos dice la carta a los hebreos La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo Y es verdad, porque la palabra de Dios nos penetra y nos produce entonces Esa herida que no se borra, que es también como cuando tú Liendes la tierra para echarle la semilla, la abres para poder echar la semilla La palabra de Dios nos abre el corazón para que esa semilla grande esté en nosotros Por eso hoy nos regala el Señor el bello Evangelio de San Mateo en el capítulo 12 De los versículos 1 a 8 Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas Los fariseos al verlo le dijeron Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en día sábado Les replicó Jesús No han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados Cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros sino solo a los sacerdotes ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues les digo que aquí hay uno que es más que el templo Si comprendieran lo que significa Quiero misericordia y no sacrificio No condenarían a los que no tienen culpa Porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Entendamos un poco como aquellos fariseos y escriban Estaban muy atados con muchas prescripciones Por ejemplo el día sábado no podían tan siquiera cuidar estas hermosas flores Arrancarlas tal vez para un bello florero No podían porque ese día era el día sábado Día de no trabajo Día solo y exclusivamente para honrar a Dios Pero Jesús entonces viene y dice Hay que honrar a Dios Pero hay que honrarlo No solamente cumpliendo preceptos pequeños Sino también y sobre todo los preceptos grandes del amor Es saber aceptar a Jesucristo Como el Señor Como el Salvador de todos Como aquel que nos va llevando paso a paso Por toda la existencia Que nosotros hoy comprendamos Que definitivamente Escuchar a Jesús Seguirlo Amarlo Pertenecer a su iglesia de amor Es un verdadero regalo Donde no solamente es el sábado No solamente es el domingo Son también todos los días aptos Para amarlo Servirlo Y alabarlo Lógicamente El día domingo Que por eso dice Jesús El Hijo del Hombre Señor del Sábado Porque con su resurrección Lo ha hecho domingo Día del Señor Día de la Resurrección Que aceptemos todos estos dones divinos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Día de la Resurrección 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 Día de la Resurrección